Por este tiempo está muy de moda el hablar de la cobertura pastoral, sobre todo aquellos pastores de la doctrina de la prosperidad. Vamos a escuchar lo que contesta este pastor cuando le preguntan sobre ese tema. Luego nosotros vamos a responder con la Biblia. ¿Qué es lo que ella enseña? Pregunta para ustedes, para no tomar la decisión incorrecta es, ¿cuáles son los beneficios de una cobertura pastoral? A su nombre. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, dijiste que te quería ir de la congregación, un desánimo, una decepción posiblemente. Te hicieron algo que no esperaba y ahí es donde entra el beneficio pastoral. Porque antes de tomar esa decisión, viniste ante mí con la necesidad de saber qué hacer. Exacto. Y es ahí cuando el pastor entra en acción. Aleluya. Porque Dios le da capacidad y sabiduría a los pastores para manejar las ovejas. He tenido casos de matrimonio que han entrado a mi oficina. No vamos a divorciar al pastor porque ya no aguantamos. Y salen besándose de allí en luna de miel para sus casas. Entonces, uno de los beneficios poderosos que tiene una cobertura es que te da cubierta, te da protección y te da dirección. Es por eso que una oveja sin un pastor se pierde, no tiene dirección. Por ende, el enemigo se aprovecha en esa ventaja para destruir la oveja. Pero cuando una oveja tiene un pastor, el pastor sale con el callado. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Dónde está que no está viniendo a la iglesia? Te da tu llamadita, te levanta el ánimo, te dice que esto es parte del proceso que debemos de vivir. Que no estamos en un museo de santos, estamos en un hospital de pecadores. Donde hay fallas, donde hay errores, no somos perfectos, cometemos errores. Pero estamos en el lugar de la formación y de la preparación. Pero beneficio, ¿qué dijiste? Por ejemplo, nuestro hermano Lot es llevado por Abraham a una misión de parte de Dios. Lot era huérfano, no tenía nada. Mientras estuvo debajo de Abraham, dice la Biblia que se enriqueció. Tuvo pastores, dueño de ganados. Mientras estuvo debajo de Abraham, lo que le caía a Abraham, le caía a Lot. Dios. Y mientras estaba debajo de Abraham, a Lot le iba bien. Pero el día que Lot vio una contienda entre los pastores, como muchos miembros esperan que se haga una contienda, para justificar su huida, para echarle la culpa a la iglesia y al pastor. Porque le servían era a la gente de la iglesia y no a Dios. Pero cuando tú le sirves a Dios a ti, nadie te saca de tu bless. Pero como hay gente que ya hace rato, que se fueron a maquen el caparazón, esperando que se arme una revuelta o esperando que se le niegue lo que ellos quieren, este es mi turno, Abraham, tus pastores tienen problemas con los míos y yo no quiero esta contienda, así que me voy. Lot no supo agradecer a su cobertura, porque se le olvidó que era huérfano y que no tenía donde caerse muerto. Que todo lo que consiguió fue porque Dios le dio una promesa, habrá las bendiciones de ustedes, en la mayoría de los casos, está amarrada a la cobertura de ustedes. Por eso sean astutos y sabios y no se desconecten por más batallas que ustedes vean dentro de la iglesia. Porque si Dios bendice al pastor, también lo bendice a ustedes. Desde el día que los se fue, lo primero que pasó, que los secuestraron, perdió todo lo de él. Miren lo que hace una cobertura. Lo supo Abraham, se levantó con 300 nacidos en casa. Si son nacidos en casa, tenían el ADN de Abraham, tenían la visión de Abraham, caminaban en el mismo propósito de Abraham. Pero Lot no lo entendía. Cuando se salió, lo secuestraron y le quitaron todos sus bienes. Y mira lo que hace una cobertura. Se levanta a pesar de lo ingrato que fue, era Lot, y fue y lo defendió. Le devolvió todo lo que el enemigo le quitó y lo aposicionó nuevamente. Pero cuando somos ingratos, no importa que tan bien sea el pastor que tenga. Siempre van a ver al pastor como el malvado y como el malo. No lo van a ver como aquel que da beneficio. Se fue. Lo siguiente que ocurre es que Sodoma y Gomorra lo van a quemar. Ahora perdió todo lo que Dios le había dado a través de Abraham. Número tres. Le dijo el ángel no mire allá atrás. La mujer miró y perdió a su esposa. Número cuatro. Las hijas lo violaron. Lo que sucede cuando tú te sales del lugar asignado para ti. Por eso es que si tú identificaste que tu ADN está en esta iglesia, que tus pastores son Miguel y Elsa Sánchez, no permita que el diablo te confunda por el hecho de que posiblemente las cosas no se están manejando como queremos. Porque el enemigo va a buscar toda la manera para sacarte de combate, para que te desanime y te salga del lugar que Dios te estableció. Así que significate el ADN de esta casa, que no te saque nadie. Venga lo que venga. Alguien me está comprendiendo, por favor. Bueno, queridos hermanos. Primero voy a aclarar algo. Todo creyente debe estar sujeto a un pastor. Señor, ningún creyente debe ser rueda suelta. Ningún creyente puede decir, no, yo hago lo que me da la gana. No. O sea, Dios es un Dios de orden. Y cada persona que se ha entregado a Cristo, pues debe congregarse en una iglesia donde se predique la sana doctrina y debe someterse a las autoridades de esa congregación, de esa iglesia. No a ciegas, porque usted no debe seguir a ningún hombre. Usted es seguidor de Cristo. Usted, como dice la palabra, nosotros debemos mirar la conducta, la fe del ministro e imitarla. Orar por él, ¿verdad? Pero usted no es rueda suelta. Porque todo aquel que cree que es rueda suelta es un creyente que vive en rebeldía y cree que se la sabe toda y que él no necesita a nadie que lo oriente. Desde que me convertí al Señor, todos los ministros, los pastores que he tenido han sido hombres de Dios y he sido, en lo posible, pues obediente a ellos y son amigos míos. A cualquiera que me encuentre que haya sido pastor mío, los abrazo, los saludo y él también me saluda así de manera efusiva. Porque, como dice la Biblia, sujetaos a vuestros pastores y orad por ellos. Pero vuelvo y repito, lo que quieren decir ellos, en su mayoría, cuando hablan de cobertura pastoral, casi siempre son esos pastores que son amos y dueños de sus iglesias. Y lo que ellos no quieren es que tú te salgas de su congregación y te vayas para otra. Y entonces, eso sería una pérdida económica para ellos. Entonces, ellos le hacen creer a las personas que si tú te sales de la cobertura de ellos, entonces, la bendición de Dios ya no la vas a tener. porque lo que ellos tratan de insinuar es que tú vas a tener la bendición de Dios siempre y cuando estés bajo la cobertura de ellos. Eso lo escuchamos de Maldonado, lo acabamos de escuchar de él y de otros pastores también, que más que todo son los que predican la doctrina de la prosperidad. Ahora, cuando usted se congrega en una iglesia o cuando usted asiste, cuando usted se congrega, por supuesto, usted está bajo la jurisdicción. Utilicemos más esa palabra. Bajo la jurisdicción de un pastor, de un hombre de Dios. ¿Verdad? Vuelvo y repito, no lo haga de manera ciega ni crea todo lo que ese pastor le diga. Usted siempre debe constatar por las escrituras si lo que el ministro está predicando se ajusta o no a la palabra. ¿Verdad? Pero, eso, hermano, de mi cobertura, no es bíblica, en ese término que él lo habla. Porque se formó una discusión en la iglesia de Corintios. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. No, yo soy de Pablo, como quien dice, yo estoy bajo la cobertura de Pablo. No, no, yo estoy bajo la cobertura de Apolos. No, no, yo estoy bajo la cobertura de Pedro. Más o menos era lo que ellos trataban de decir cuando decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, como quien dice, yo estoy en la cobertura de ellos. Y Pablo los exhorta. ¿Quién dijo que ustedes están bajo la cobertura de Apolos? ¿Quién les ha dicho que ustedes están bajo la cobertura de Pablo o bajo la cobertura de Pedro? ¿Acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso el que fue crucificado fue Pablo? Pablo. Entonces, decir, como dicen ellos, no, ustedes están bajo mi cobertura como si ellos hubiesen sido o como si nosotros o el creyente hubiese sido bautizados en el nombre de ellos. Nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo. Usted, mi hermano, procura estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la cobertura de Dios. Amén. Y todo aquel que está en la cobertura de Dios, por supuesto, es sumiso, es humilde y acepta las autoridades que hay en cada congregación. Los pastores, ¿verdad? Cuando un hombre es de Dios, pues te va a instruir en la palabra, te va a enseñar a que tienes que apartarte del pecado, te va a enseñar a que tienes que amar al prójimo, que tienes que esperar la venida de Cristo. Bendito sea el Señor. Pero nosotros, hermanos, la iglesia del Señor está bajo la cobertura del Señor, bajo el abrigo del Altísimo. Esa es la cobertura en que todos tenemos que estar. ¿De qué sirve estar bajo la cobertura de un hombre, de una persona, si no estás abrigado con el Altísimo? Bendito sea el Señor. Entonces, a veces, estas personas se disputan quién tiene la iglesia más grande. yo tengo un coliseo de 10.000 personas, entonces el otro procura tener un coliseo de 15.000 y como que la competencia, no te salgas de mi cobertura. No, 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 no. Esa expresión no se debe utilizar. Yo soy de Apolos. No, no, yo soy... No, no. Todos somos de Cristo. Cristo fue el que murió por nosotros. Nosotros fuimos bautizados fue en el nombre de Cristo, no en el nombre de ellos. por eso no es aconsejable congregarse en aquellas iglesias donde los pastores son amos y dueños. Ellos hacen y deshacen. Qué bueno es cuando hay un orden en la iglesia y cada pastor también está sometido a autoridades superiores y a ellos también los trasladan y la iglesia es bendecida por Dios en cada ministerio de cada pastor. Por eso cuando a usted hermano le trasladen al pastor usted quédese allí en la congregación y reciba bendiciones con el nuevo ministerio que Dios va a poner a orientarlo a usted. Todos los ministerios pastorales son de bendición absolutamente todos y como nosotros estamos bajo bajo la cobertura de Dios pues Dios bendice cada ministerio pastoral y a través de esos ministerios la iglesia del Señor es bendecida pero toda la gloria es para el único que se la merece Jesús de Nazaret oremos hermanos cada día por los ministros de nuestra amada iglesia Dios les bendiga les bendiga les bendiga Gracias por ver el video.